Mira, lo que estamos buscando es que las personas puedan realizar sus trámites primero en un solo lugar y de forma más ágil y eficiente. Ahora cuando llegues aquí al CAMP vas a poder realizar todos tus trámites en un solo lugar. Antes tenías que moverte de un lugar a otro y te mandábamos de un lugar, por ejemplo, a lugares tan lejanos como el área de protección civil que está cerca del tercer anillo y muchos trámites te requerían que llevar la constancia de protección civil. Entonces el tenerlos ya en un solo lugar, esa ya es una ventaja muy grande porque te evitamos todos los traslados. Adicionalmente estamos reduciendo requisitos, queremos reducir en un 13% los requisitos de lo que te pedimos. Y también estamos reutilizando los documentos que nos dejas. Si tú ya viniste y nos dejaste un documento para algún trámite, va quedando tu expediente y cuando tú regreses y quieras volverse a otro trámite ya no te vamos a pedir un documento que ya nos dejaste. También estamos reutilizando, por ejemplo, para muchos trámites había un requisito de que te pedíamos tu comprobante de pago de predial para una licencia de funcionamiento, por ejemplo. Ahora ya no te lo pedimos porque ya lo consultamos a través de los sistemas, entonces ya sabemos si pagaste el predial o no y entonces ya te lo damos por hecho sin que nos traigas una copia de tu pago. Adicionalmente estamos también incrementando los trámites que se pueden hacer en línea. Este año vamos a liberar la licencia de construcción en línea, de inicio a fin, donde podrás sacarla con firma electrónica y de principio a fin en internet. Y eso nos va a ayudar también mucho a que no tengas unos tiempos de espera tan largos y lo puedas hacer desde tu casa. Gracias. 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 Gracias.